hola a todos como están aquí marc raush desde mi cocina con laika con las patitas en la masa vamos a hacer una receta espectacular de gomitas de fruta con caldo de pollo bueno acá tenemos un poco de caldo de pollo ya listo lo vamos a agregar a nuestra olla y vamos a agregarle cuatro sobrecitos de gelatina sin sabor mientras esto calienta nos hacemos los por acá les muestro tenemos una taza de fresas cortadas en cuadritos una taza de duraznos cortadas en cuadritos y una taza de arándanos ya tenemos aquí nuestra frutica con nuestra gelatina y nuestro caldo y simplemente lo vamos a dejar enfriar que tempera un poco y lo vamos a llevar a refrigeración por más o menos unas dos horas dos horas después bueno pet lovers ya la gelatina cuajó miren qué linda quedó miren esto miren esta belleza miren qué espectacular y vamos a darle a probar a mis perritas nos vemos en la próxima de con las patitas en la masa un abrazo para todos folos nos vemos en la próxima de con las matrimonus para todos Gracias.